Bueno, no dice read or write M o S. M por Mónica y S por Stéphane. Dice, this is Mónica. She is Canadian. Ella es canadiense. Mónica likes hot dogs and pizza. Le gusta los panchos y la pizza. She also likes video games, skateboard. También le gustan los videojuegos y las patinetas. But she doesn't like insects or cats. Pero a ella no le gustan los insectos o los gatos. Mónica doesn't like carrots or banana either. A Mónica tampoco le gustan las zanahorias o las bananas. A Mónica tampoco le gustan las zanahorias o las bananas. A Mónica tampoco le gustan las zanahorias o las bananas. Este es Estefan. Este es Estefan, el animal. Estefan likes basketball and soccer. Le gusta el baloncesto y el fútbol. He also likes books and airplanes. También le gustan los libros y los aviones. He doesn't like soda or lettuce. A él no le gusta ni la gaseosa ni la lechuga. And he doesn't like roller skates or hats. Y tampoco le gusta andar en patines. Patines para cada pie, los rollers. O los sombreros. Entonces vamos a marcar. ¿Qué le gustaba a Mónica? Hot dogs, ¿verdad? M Después Decía también que no le gustaban los gatos. Ponemos M también, ¿verdad? ¿Qué más nos decía de Mónica? Le gustaban también las pizzas, ¿verdad? Ponemos M Después Decía también que no le gustaban los insectos, ¿verdad? Ponemos M otra vez Vamos a ir completando todo de Mónica. Y de Estefan, por ejemplo, decía Que le gustaba el básquet El baloncesto Entonces ponemos S acá De Estefan Después ¿Qué más? También le gustaba No le gustaba la gaseosa, por ejemplo, decía Entonces ponemos S acá Vamos a ir completando todo Vamos al siguiente ejercicio Dice Inventa Character Inventa Un personaje No dice acá Cut out the children, the countries, the food and objects Vamos a cortar Esto vamos a encontrar en nuestra página de Nuestro libro de cortes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a cortar cada uno, ¿verdad? Después Choose one of each Elige uno Vamos a ver ¿Qué podemos elegir? Vamos a elegirle a Vamos a elegirle a Jonas Entonces Jonas Vamos a cortarle a Jonas Y vamos a pegar acá, ¿verdad? Country ¿De qué país hay Jonas? Vamos a poner Vamos a poner que Alemania Germany Pegamos acá Likes ¿Qué le gusta? Ah, Jonas Jonas le gusta Vamos a ver Hot dogs Voy a poner hot dogs Acá ¿Quién no le gusta? Doesn't like A Jonas no le gusta el pollo O mejor voy a poner A Jonas no le gustan las arañas Los insectos Entonces ponemos acá Vamos cortando y pegando Después vamos a escribir En nuestra Una oración De lo que hicimos Por ejemplo Pueden ustedes elegirle A Jonas A Kiyoshi A Alice A Claudia Ya depende de ustedes ¿Quién le gusta más? A ustedes Cada uno va a elegir ¿Qué le gusta? Ahora usamos Jonas no más Entonces Jonas ¿De dónde era él? Él era de Alemania Entonces ponemos así Jonas is German El alemán Después ¿Qué le gusta? He likes Dijimos que a él le gustan Los panchos He likes Hot dogs Hot dogs Muy bien ¿Y qué no le gusta? He Doesn't like Las arañas Los insectos Son Bueno He doesn't like Insects ¿Bien? Acuérdense que los nombres De todo el vocabulario Están en las páginas anteriores Podemos ir revisando Milk Leche Sandwich Salad Todo lo tenemos En nuestro libro No Las Mis ¿Qué le gusta? Sí ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta?